La orden del presidente Biden es que se analicen las implicaciones del creciente sector de activos digitales y los cambios en los mercados financieros para consumidores, inversionistas, empresas y economía equitativa. El partido Gana considera que esta iniciativa le da la razón al gobierno salvadoreño en cuanto a la adopción del bitcóin. Las criptomonedas, incluyendo ahí el dólar digital, que vendría siendo una criptomoneda, es el futuro y esto considero que no se detiene. Es algo completamente aparte o diferente a lo que podría ser el bitcóin, que es más bien un activo financiero de alta volatilidad. El presidente estadounidense también ordenó se garantice la supervisión y proteger de los riesgos que generan los criptoactivos con operaciones ilegales o vinculadas a la corrupción. Para el partido Vamos, analizar las consecuencias y proteger a los consumidores es una medida que debió ejecutar El Salvador con el bitcóin. Las decisiones se toman así, evaluando qué impacto va a tener para un país y no de buenas a primeras, de una manera caprichosa. Cada país debe de autoprotegerse en su economía y Estados Unidos es el que maneja el dólar. Entonces tiene que legislar para proteger el dólar y que su uso sea de una manera adecuada y que no se preste a otro tipo de actividades ilícitas. El diputado de Ghana consideró que un dólar digital beneficiaría y facilitaría las transacciones electrónicas. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.